¿Por qué hablamos de skin in the game? No sabemos que hay muchos políticos. Muchos políticos, mucha gente habla, pero no tienen mucha honestidad. No hablan con la honestidad. No nos dicen la verdad. Y cuando estamos en una negociación, necesitamos saber esa verdad. Necesitamos saber cuáles son los incentivos del otro. Anoten, incentivos del otro. Ganancias del otro. ¿Dónde van a estar? ¿Cómo van a venir? ¿Cuáles son las potenciales pérdidas? ¿De dónde vienen esas? Entonces, muchas veces nos encontramos que hay gente que nos está influyendo de una forma, pero que ellos no tienen el mismo interés, el mismo sentido, las mismas ganas de ganar o de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, el autor habla muy claro. El autor habla muy claro sobre que tenemos que tener cuidado con esto, de la gente que viene y nos habla, nos seduce, nos dice, pero no tienen ningún sentido, ningún interés real en esto. Ellos no tienen, no hay una posibilidad de que ellos realmente tengan consecuencias. Entonces, pensemos en las preguntas que le hago. ¿Se puede ser honesto si los intereses creados en esto no los estoy discutiendo? Por eso Skin in the Game, este libro, realmente nos va a mostrar y vamos a discutir sobre esto. Quiero que ustedes empiecen, que empecemos a pensar sobre esto, porque muchos políticos hablan de seguridad, hablan de educación, hablan de la calidad de esta, hablan de la calidad de la otra. Ustedes saben, hablan de todo eso, que hablan hermoso. Todos sabemos, vamos a reconocer, nadie mejor que un político para mentir. Pero y después, después nada pasa. ¿O no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no tienen, no tienen ese interés. Entonces, tenemos que, para liderar, tenemos que liderar todas nuestras situaciones y tenemos que trabajar para resolver los conflictos. Está ahí en nosotros, tenemos esos obstáculos. Y muchas veces no nos damos cuenta de esos obstáculos. Y hay, ¿cuántas veces están negociando por día? Están negociando seis, siete veces al día mínimo. Y muchos de ustedes están negociando como la forma antigua. ¿Se acuerdan de eso? Yo tengo que ser más duro, tengo que ver el conflicto, tengo mucho, te amenazo, tómalo, déjalo, mi manera o nada. Hay muchas de esas formas que estamos dando. Pero por eso, les recomiendo. Acá estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en la empática y historia persuasiva. La mejor forma de negociar es comprender para ser comprendido. Es darnos cuenta cuáles son los factores claves de eso. Ustedes lo han visto en mi libro, lo van a seguir viendo en mi libro. Es cierto que hay que manejar la agenda de la negociación. Tenemos que manejar, tenemos que ser inteligentes en cómo manejamos eso. Tenemos que hacer un marco, manejar el marco de la negociación y cómo lo vamos a potenciar, cómo lo vamos a decir, cómo vamos a trabajar en el proceso. ¿Se acuerdan? Ese es el proceso. El proceso es la clave. Tenemos que entender el proceso. Hay gente que no comprende el proceso y se larga a negociar. ¿Y en qué están focalizados? Están focalizados en el resultado. Es un gran error focalizarse en el resultado. Tenemos que focalizarnos en el proceso. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser que yo quiera 100. Y yo estoy durante el proceso y veo que a lo mejor no voy a ganar ni 70, pero me di cuenta que la contraparte está sacrificándose y es lo mejor que puedo obtener. Entonces tengo que reajustarme a esos objetivos que había puesto. O puede ser al revés. Puedo querer 100 y estoy, como en mi libro cuento sobre Thomas Edison, la parte de Thomas Edison. Cuando Thomas Edison, él va y pide 5.000. Él quería 5.000, pero se queda callado porque él no sabía qué valor tenía para el otro. Y cuando se entera, el otro le ofrece 40.000. Entonces, ¿cómo se dan las dos cosas? Por eso es muy importante seguir el proceso. Que la ansiedad no te ataque. Que la ansiedad te deje trabajar. ¿No es cierto? Manejar tus emociones. Manejarlas para lograr avanzar poco a poco por ese proceso. Es el proceso lo más importante. Por eso, tengan presente, tengan claro. Bajen esta filmina. Bájenla. Ténganla. Entonces, comprender, planear y cerrar. Les insisto porque eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a la gente a ser mejores negociadores. Y lo que les quería comentar sobre el VIP, por favor, está acá. Le estamos dando ya mismo en el chat el que esté interesado para poder realizar consultas en directo conmigo a través del WhatsApp. Y pregúntenle a toda la gente que esté en el VIP. Va a haber intercambio de ideas y pensamientos. Muchos de ustedes no tienen el intercambio de ideas o la posibilidad de mantener un buen grupo en el grupo donde después puedes estar intercambiando ideas, intercambiando pensamientos. No se olviden participar en charlas exclusivas como lo hemos tenido de neuromarketing. Estamos por tener otra en comunicaciones. Estamos trabajando continuamente en estas distintas cosas. Casos de análisis, discutimos análisis, hacemos toda la parte de asesoramiento personalizado en muchas de las cosas. Pero no solo el mío, sino que Adrián, Pablo, Agustín, otra gente estaba comentando y estaba dándole ayuda a estas personas, a todo el VIP. El VIP es un sector privilegiado. Nos juntamos después de que terminemos ahora y nos juntamos todas las semanas. En algún momento nos estamos juntando. Los lunes, los martes. El networking es un networking mundial. Mundial. Hay gente, pero de todo el mundo. México, Estados Unidos, Argentina. Bueno, ¿cómo se llama? Europa, etc. Vamos a ver material especial. Estamos con clases en vivo. Les comentaba la actividad del VIP, del Instituto de Negociación. Ustedes lo pueden ver ahí. Es hilarious. Es tremendo. Tremendo. Ustedes van a ver. Acuérdense, por favor, no se pierdan. La inversión más grande ya la están haciendo. Están acá. Lo felicito. Esta es la inversión más grande que están haciendo. Están acá. Lo otro son nueve dólares. Esos nueve dólares te facilitan, te abren la puerta, te dan los resúmenes. Todo el trabajo nuestro está ahí. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos gente más comprometida, gente más exclusiva. Y ahí es donde hay un montón de pequeñas discusiones. Y sacamos ideas para hacer los videos de estos. Acá ustedes pueden ver, acá hay casi seis mil. Ya estamos en ocho mil. En ocho mil. Arriba de ocho mil. Para los que no saben quién soy, soy el fundador del Instituto de Negociación. Me eduqué en la Universidad Católica de Córdoba, en el Manchester Business School, en Inglaterra, en Harvard Law School, acá en Estados Unidos. Y creo que lo que más habla son con las empresas con las que trabajamos y los lugares donde trabajamos. Más de 30 países. Aquí en California con Google, con Wharton, con Bimbo, en California. Hines, acá de Pittsburgh. BBA, UPS, PNC. Esto es Pittsburgh. Esto también es Pittsburgh. PPG, muchos de ustedes la conocen. En Argentina, Union, al norte. Bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que más vale. Hace años, más de 20 años, 26 años, para ser más preciso, que estoy trabajando en esto. Porque una de las cosas fundamentales es el mindset. La importancia de cultivar relaciones y entender que ustedes van preparándose. Este VIP les permite, les hace trabajar ese mindset. Lo que hacemos con el VIP es creamos un environment, un ambiente para resolver problemas. Para resolver problemas. Para el que esté hasta el final, le vamos a dar el código, el código este promocional. Lo pones acá, el código, con el link, se lo pasamos al final. Esto es para la preparación. La gente del VIP tiene otro. Tiene uno mucho más específico, mucho más largo. Porque la preparación es clave. La preparación es la mejor forma de invertir en tu futuro. La preparación es lo que hace falta. Mucha gente invierte en muchas otras cosas, pero no invierte en preparación. Por favor, no se olviden. Invierta en preparación. Y sobre todo, tengan cuidado con algo. Ustedes saben, me han escuchado muchas veces, hay que buscar lo mejor de distintos lugares, como del FBI, como el CIA, como Yale, Wharton, Harvard. Bueno, Columbia, ustedes han visto. Y hay muchas más. Pero hay que buscar las mejores estrategias de cada uno y cómo cada uno llegó a esa definición. Para muchos, yo creo que muchos de ustedes me han escuchado en la clase de Wharton. Wharton, Stuart y Amon, un amigo mío, es uno de los principales. Stuart y Amon en Shell, es uno de los principales. Es aquí en Wharton. Wharton está a dos horas y media de mi oficina. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, una de las personas, estudió de Amon, vino de Harvard, de Harvard Law School. De hecho, él trajo los conocimientos, trajo, fue uno de los creadores, uno de los promotores del programa P.O.M., el programa Negotiation. Hay un montón de cosas que es fundamental ver cómo vienen, quiénes son los que van trabajando en eso. Pero lo que sí van a encontrar acá, van a encontrar cosas que son cómo resolver y cómo debemos trabajar para resolver, para seguir creciendo. Y algo que me encanta del libro, y yo creo que vale la pena que lo veamos, es que no permitas, y escúcheme bien, y les pido disculpas si a alguien le molesta que diga una mala palabra, pero no permitas que un estúpido o que un idiota te dé consejos. Y lo dice muy claro el libro, lo dice muy, muy claro. ¿Por qué? Porque nos pasa. Porque mucha gente está en eso. Mucha gente se cree porque tienen el micrófono que pueden ir y empezar a darnos consejos y eso. Entonces, yo creo que es importante que la persona esta confiese cómo está interesada en el tema. Porque mucha de esta gente son gente que tiene indirectamente algún sesgo político, algún sesgo económico, alguna dieta, algún tema que le está dando, que le está prediciendo que si a vos te va como él quiere, él gana algo que no te lo está diciendo. Y si no, ustedes saben perfectamente lo que pasó en Estados Unidos en el 2007 con el debacle que hubo en la parte de los mortgage security. Entonces, hay mucha gente que se basa en la teoría únicamente y a eso voy. Es muy bueno el tema de las teorías, pero si yo trabajo para uno de esos, únicamente puedo hablar de esa teoría. Acá tenemos que investigar todo y lo que realmente podemos utilizar. Entonces, tomen nota de eso. Empiecen a pensar cuántas veces ustedes escuchan consejos que por ahí no son consejos que son los más importantes. Pero bueno, fue la una persona que habló con ustedes. Como por ejemplo, no, no, bueno, yo, qué sé yo, hay gente que te dice, no, vos no naciste para ser negociador. Disculpame mamá, discúlpame papá, no se nace negociador, se hace, uno hace, uno se hace negociador. Oh, no, bueno, pero quédate tranquilo, bueno, si esta relación no funciona, va a resultar. No, un buen negociador siempre está en vista a obtener, no es cierto, un largo, largo, largo tiempo, relaciones a largo tiempo. No es, no es cierto, corto tiempo. Hay que, hay que ver eso. No, bueno, vos tenés cuidado porque esa gente manipula. No, el negociador sabe que la manipulación puede ser parte del juego. Pero, ¿por qué? Porque no me preparé bien, porque no sabía hacer bien las preguntas, porque no buscaba, porque no tengo un network, un network bueno, no tengo gente con la que yo pueda, che, podemos, che, ¿qué pensamos de eso? Che, este, bueno, ¿cuánto, cuánto del VIP? Che, Pablo está de viaje y yo los veo ahí, los veo en el, Pablo está de viaje y querías preguntarle esto. Miren, a ver, ¿quiénes? Y tenés esa interacción, eso es muy importante. El que quiere seguir creciendo, necesita eso. ¿Por qué? Porque todos sabemos, todos sabemos, un reportero, un reportero, está en la Casa Blanca, ¿vos sabés de qué, de dónde es y vos sabés lo que va a decir? ¿O no? ¿Sabés de qué es lo que va a decir? ¿Sabés de qué, qué matiz político le va a dar? Y eso es asqueroso, ¿o no? Es asqueroso. Todos ya saben, ya saben, y lo sabemos y es así, pero no hace falta aceptarlo. Lo que necesitamos es tener gente alrededor nuestro, gente que nosotros podamos confiar, que nosotros podamos trabajar, que podamos entendernos y que podamos diagnosticar la situación, entender la estructura, mapear, mapear el proceso y tener más o menos cuáles pueden ser los resultados que yo voy a obtener, hacer como un análisis, una evaluación y en base a eso, gente, acuérdense, el proceso, no el resultado, el resultado, lo trabajo para armar, pero voy hacia el proceso. Lo explica muy bien en el libro, Skin in the Game, porque eso es la gente. Tenemos que tener la piel en el juego, eso significa que no vamos a estar prestando atención a cualquiera, sino que vamos a tener que analizar cuáles son esos cuellos de botella, hacia dónde está el juego y por qué este tipo está reportando, está diciendo lo que dice, porque a quién está favoreciendo, tengo que aprender. Cuando éramos chicos, sí, era muy fácil, era muy fácil, todo estaba bien, pero no nos damos cuenta lo que no tenemos y cuándo pasa eso, cuándo sucede eso, cuándo nos damos cuenta que no sabemos por qué estamos negociando, con quién estamos negociando, quién es la persona que es importante para eso. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso y bueno, la negociación es como el aire, gente, no nos olvidemos de eso, es como el aire. Si nosotros, nosotros como todos, si nosotros no nos damos cuenta, no estamos controlando, no estamos viendo, no estamos trabajando para que nuestro futuro esté, ¿no es cierto?, esté en base a eso, esté con la posibilidad nuestra de estar preparado al momento, ¿no? No, no que, mucha gente dice, bueno, no, sí, si yo tengo que negociar, vos me preparo, está mal eso. Si vos tenés que negociar, prepararte, irte y preparar, ir y entender, empezar a estudiar negociación, es muy tarde, es muy tarde, es como la rueda de auxilio, siempre nos acordamos cuando la necesitamos, pero, ¿quién la pone? ¿La pones antes o no? Antes de salir de viaje la pones, ponés la rueda de auxilio, te fijas que esté bien, ¿por qué? Porque cuando la necesitas tiene que estar ahí, lo mismo nos pasa en negociación, no nos olvidemos, porque todo es negociación, y lo más lindo de todo, en el VIP, les pregunto a la gente del VIP, que es lo que siempre hacemos todas las semanas, ¿estamos practicando con nuestras familias o no? ¿Estamos practicando con nuestro trabajo? ¿Estamos practicando? ¿Sí o no? Sí, estamos diciendo y ponemos ejemplos y hacemos eso para interactuar con la gente, porque tenemos que interactuar con la gente nuestra, y esa es la práctica, práctica, pero esa es la práctica que realmente genera beneficios. Gente, miren acá, me encanta esta foto, porque, ¿quién de ustedes no tiene una oficina así? Hoy en día estamos, estamos multitax, tenemos un montón de cosas, pero lo más importante es, hay que concentrarse en lo que la gente hace, no lo que dice, o no lo que profeta, o no. Hay muchos, hay muchos que tratan, que hablan, pero no actúan, hay muchos que juegan al racional, al no racional, pero ¿qué tenemos que ver? Nosotros sabemos qué tipo de persona es, qué tipo de familia tiene, qué compromisos tiene, qué moral tiene, no confíen en esos consejos que le dan, hay mucha gente, hay mucha gente que le está dando hoy en día a ustedes consejos para que sean menos, para que sean, para que hagan menos, para que no vengan estos cursos, para que no vengan estas charlas, para que vean más televisión, para que coman más con grasa, para que sean menos sanos, para que coman más factura, o Dunkin' Donald, y eso. Mucha gente está con la envidia, eso es, y nos hacen, nos hacen el target, y nos dicen, y no nos damos cuenta, y nos esforzamos, fíjense, hay gente que el tipo de consejos que les dan a ustedes es gratis, tómenlo así, es gratis, tómenlo porque viene gratis, viene de alguien que no tiene interés en eso, nosotros acá tenemos interés en nuestra comunidad, hacia qué, hacia tomar riesgos, la pregunta mía, no es cierto, estamos tomando riesgos, estás tomando los riesgos, estás tomando los riesgos necesarios, sos demasiado conservador, muchos del VIP, les puedo decir, muchos del VIP, se dieron cuenta de que estamos, estamos, estoy también de acuerdo con vos Patricia, hay mucha manipulación, mucha gente que en vez de, de ayudarnos a que vayamos para arriba, nos ayudan a que vayamos para abajo, para ellos estar más tranquilos, ¿no? Y en el tema de los riesgos, estamos, estamos, hay gente, hay gente en el VIP que estamos, que estamos hablando y que, y que ya tiene tres ofertas de trabajo, no, dos ofertas y una posible, porque es un trabajo que, que está, o sea, que, que está buscando alternativas, que está buscando, este, está buscando otras cosas, está buscando otras fronteras, está buscando cómo armar la agenda, está como, cómo, cómo envolverse, cómo envolverse con la gente correcta, es muy fácil decir, sí, no, hay que, hay que estar con la gente correcta, pero cuando te dicen, che, mira, acá tienen la oportunidad de estar en el VIP, bueno, muchos de ustedes todavía no está, no se olviden, estamos, nos reunimos, después de, después de acá, les quiero, este, les voy a mostrar cuáles son estos beneficios, tienen que venir, el, el, el aprendizaje no es del individuo, es de todos nosotros, todos nosotros lo hacemos, nosotros lo único que hacemos es facilitarlo, el mínimo de esto, sería 49 dólares por mes, les estamos, les tenemos que pedir que nos ayuden con todos los gastos, o 9 dólares por mes, o sea que, acuérdense, acuérdense, el gran beneficio que lo tienen y que está este grupo, tenemos que obtener riesgo, si no estamos corriendo riesgo es porque estamos jugando, ¿no es cierto?, a demasiado seguro, que el demasiado seguro termina ahí, termina seguro, pero no obtuvo nada, y ¿saben lo que van a pensar en la vida cuando uno muere? Uno no va a pensar lo que uno hizo, uno va a pensar en que se me acabó, se me está acabando la vida, se me está acabando y qué es lo que no hice, por qué no hice tal cosa, por qué no hice tal otra, ¿no? Y mucha gente, nosotros vemos, en el libro nos explica, ¿no es cierto?, a los banqueros, ponen como un ejemplo, dice, a los banqueros no les importa el riesgo, ellos hablan de riesgo, ustedes vieron, los banqueros hablan de riesgo total, pero a ellos no les importa mucho el riesgo, ellos generan riesgo, ¿por qué? Porque los banqueros, ustedes saben, al final y al cabo, los gobiernos los soportan, les permiten transferir riesgo, transferirlo a otra gente, al final y al cabo, ellos, el banco, si cierra, cierra, el banco toma un dólar y presta 16, y si tiene que cerrar, imagínense, no va a cobrar los 16, y bueno, ¿y qué se hace? Entonces, tenemos que pensar en esta gente, tenemos que pensar en que, buscar, tomar nuestra responsabilidad, como, y nuestro desafío, hacia allá, es clave, y quiero que, en cuanto estemos hablando, y cuando estemos hablando, por favor, le hemos puesto, acá, las preguntas, estas tres preguntas, las pongo de nuevo, quiero que piensen en estas tres preguntas, por favor, gracias, pensemos en estas preguntas, en las preguntas de hoy, ¿cierto? ¿Se puede ser honesto? ¿Cómo es eso? Hay gente que discute intereses nuestros, y no entendemos por qué están discutiendo, hace falta entender, hace falta, tenemos que correr riesgos, qué riesgos están corriendo, qué riesgos están midiendo, no dejen que otra gente, los apure, los presione, ¿no es cierto? Tenemos que, tenemos que vivir, ¿no es cierto? Una simple regla, nos dice el libro, Skid in the Game, una simple regla, no le hagas, a las otras personas, lo que no te gustaría, que te hagan a ti, o a tu familia, lo simple que es, pero desafortunadamente, ustedes saben, lo que han hecho muchos bancos, lo que han hecho muchas organizaciones, no se refleja, lamentablemente, muchas veces, la gente mueve el riesgo hacia el otro, sin decírtelo, por eso, cuando vos ves a una persona que está moviendo el riesgo en una negociación hacia vos, sin serte clara, sin serte honesta, cuidado, desconfía, date cuenta de eso, y algo que, que viene acá, es que, en el libro, Nunca temas, Nunca temas negociar, en el libro, hay una parte, que, que es importante, salvarla, y que las tengamos bien presentes, ¿no? que es, en Nunca temas negociar, nosotros tenemos siete, siete pasos, estos siete pasos, es clave que ustedes los vean, y los analicen, porque eso les va a dar la posibilidad de ir entendiendo el riesgo en el que uno está, si yo te pregunto, si, si vos no sabes medir el riesgo, es porque no estás utilizando las herramientas correctas, eso a mí me ayudó muchísimo, hace más de siete años, diez años, cuando yo empecé a analizar, bueno, este, una de las herramientas correctas es cómo pido, cómo pido, y saben qué, saben que, les confieso algo, es mentira que siempre hay que pedir, mentira, es mentira, es mentira, ¿cuántas veces han visto que hay gente estúpida que pide? ¿Qué voy a decir? ¿Pero en serio? Pero cómpralo, sí, 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 ¿qué me vas a pedir? ¿Pero qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar? ¿Por un dólar? ¿Pero estás mal de la cabeza? Hay que tener cuidado con eso, porque no siempre es bueno pedir, tenemos que tener altura, tenemos que darnos cuenta que hay cosas que se negocian y cosas que no hace falta negociar, todo es negociable totalmente, pero ¿quién quiere estar en todas esas estúpidas negociaciones? A eso los invito, a que tomen el desafío de darse cuenta cuál es el próximo nivel, no es el nivel de que yo porque puedo hablar, hablo. No, no es así. El idiota habla porque puede hablar, el sabio habla porque tiene que hablar, entonces, lo mismo en negociación, en negociación, el inteligente negocia porque tiene que negociar, porque hay valor agregado, porque estoy generando una relación, ustedes vieron a esa gente que te regatea todo, todo te regatea y es tan tacaña, es tan cosa, y es ¿quién le interesa invertir el tiempo en esa gente? ¿A quién? A nadie. ¿Por qué? Porque el resultado de cómo están ellos es justamente por qué actúan ellos, por eso los desafíos a que vean, a que realmente pensemos, pensemos hoy en todos estos puntos, pensemos y analicemos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo estamos generando nuestra empatía, cómo estamos trabajando, cómo estamos cómo estamos buscando, por qué es la importancia de estos siete pasos y es muy simple, en el libro Nunca temas negociar, ustedes ven la importancia es todo es una historia, todo es una historia, el tema está hay historias que nos interesa vivirlas, hay historias que no nos interesa vivirlas, hay historias que es preferible irse y es un personaje, tenemos un personaje y ¿quién es el personaje? no soy yo, es mi contraparte, mi contraparte tiene un problema, ustedes, cada vez que ustedes negocien, si ustedes no saben que ustedes están negociando para resolver un problema, están equivocados, si ustedes creen que ustedes están negociando para resolver su problema, es porque son selfish, porque son egoístas y lo único que saben es hablar de ustedes, son como el yo, 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 son un yo, yo, acuérdense, el yo, yo nunca gana, tienen que primero pensar en el otro, primero acomodarse en el otro, la primera, la persona tiene un problema, entonces, esta persona encuentra un guía, ¿quién es el guía? ustedes, ¿quién es el líder? ustedes, ¿quién tiene que liderar la negociación? ustedes, nosotros, por eso estamos acá, la gente que lidera la negociación, es la gente que pueda decir, sí, fue un ganar, ganar, el ganar, ganar, no se da siempre por las dos partes, si no se da por una o por la otra, es irrelevante que el otro, si yo no puedo dar más de lo que puedo, ¿y por qué tengo que darle más de lo que yo puedo? si no puedo, no puedo, o no, si mi empresa no puede, no puede, si en vez de darte otro descuento, me conviene ir a buscar otro cliente, y bueno, y tengo que hacerlo, hay cuestiones en que uno no puede y no puede, pero tengo que estar bien presente en que yo tengo que saber cuáles son mis tareas como negociador, ¿no? y entonces ahí tengo el guía y yo me pongo el plan, mis tareas como negociador y hago un llamado a la acción, ¿qué es el llamado a la acción? estoy siguiendo que el proceso, estoy siguiendo el proceso, no tengo la ansiedad de estar encima del resultado, ¿por qué? porque yo sé que estoy construyendo una coalición al éxito, que esos resultados finales pueden estar en un éxito o pueden tener un fracaso, el fracaso sería que no logremos el acuerdo, pero bueno, muchas veces ese fracaso es parte del éxito nuestro, porque me conviene no tener, me conviene no llegar a un acuerdo, me conviene porque ninguno de los dos lo va a respetar, o por lo menos yo no lo voy a respetar porque me está pidiendo demasiado, entonces eso tenemos que valorarlo y no tenemos que escondernos de decir, mira, no me conviene, no me conviene, es lo máximo que he podido llegar a hacer, entonces, ¿cuál es el proceso? Fácil de recordar, comprender lo que yo estoy negociando, comprendan al otro, el otro es la persona más importante en la negociación, si ustedes quieren lograr lo de ustedes, planear, planear la propuesta y el pedir cómo voy a hacer, qué opciones les voy a dar y cómo voy a trabajar y cerrar, voy a mostrar los resultados, voy a mostrar que él compare con otras cosas, le voy a mostrar cuáles son las consecuencias del no arreglo y escribamos la victoria de él para que él pueda estar, para que ambos estemos contentos, que analicemos, podamos ver ese riesgo, hacia ahí, hacia ahí vamos, y para gente, hay gente que que hace negocios con el diablo, hace negocios, Roberto, están, que están haciendo, están vendiendo cosas, este, que están más allá de lo que realmente nos conviene hacer, ustedes saben, mucho, mucha gente que no se puede confiar, que no, que por eso mismo estamos, tenemos que buscar si esta persona tiene intereses, es honrado, quien interese de realmente hacer lo que dice, o no está vendiendo su alma al infierno, y lo explica el libro, nos muestra, nos muestra cómo tenemos que tener, que tener, este, que tenemos que tener cuidado, y mucha gente no se da cuenta por qué no nos damos cuenta, porque queremos avanzar, porque queremos hacer las cosas, queremos, y después, después nos encontramos el gran fiasco, ¿qué es lo que es? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Esta gente normalmente comete, comete errores, ¿no es cierto? De, de, de negociar en la posición únicamente, es lo único que ellos quieren, la posición, lo que les parece a ellos, esta gente, es gente que lo único que tiene es corto plazo, corto plazo, construir relaciones a largo plazo, ¿para qué? Si tengo mi perro, ¿entendés? gente que piensa así, ¿para qué voy a construir relaciones a largo plazo si tengo un perro? No, ¿para qué voy a construir relaciones a largo plazo si tengo un gato? ¿no? Porque, no, no ven, no ven, y les digo, gente, los grandes negocios se hacen con buenos networking, el networking, la habilidad tuya de generar, de estar interactuando, de estar trabajando con otros profesionales, es lo que te va a dar tus, el número de ingresos que vas a tener, no, hay gente que no está escondiendo las distintas dimensiones de la negociación, ahí están, la están escondiendo porque saben, porque hay problemas en eso, ¿no? Ellos saben, ellos saben que lo tienen que ocultar, entonces, como nos dice el libro, tenemos que trabajar en la vida personal, tenemos que trabajar en tener mucho cuidado que hay veces que nos podemos caer, hay veces que nos vamos a caer, comenta uno de las, comentó uno de los, este, uno de los ejemplos que comenta es sobre una persona de 100 personas, una en el casino pierde, ¿no? Que ya se les voy a comentar, pero yo quiero, lo más importante es que tengamos presente hasta qué punto toleramos el riesgo, les pregunto a ustedes, contesten acá, ¿qué tipo de riesgo toleran? Ustedes buscan el riesgo, ¿alguno de ustedes toleró un riesgo hoy? Algunos de ustedes, escúcheme, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes toleró un riesgo? Porque si no toleraste ningún riesgo, si no tuviste el riesgo de decir, che, invierto los 9 dólares o no, invierto todos los meses 9 dólares, es porque sos mediocre, seamos sinceros, seamos sinceros, si jugás continuamente, continuamente a la seguridad, si jugás continuamente, no, yo no voy a hacer esto, no, no, yo no voy a salir acá, no, yo no voy a llamar a tal persona, si estamos, el buen negociador tiene que salir de esa zona de comodidad, tenemos que buscar, lo explica muy bien el libro, pon un ejemplo del jefe del CIA, pero fundamentalmente esto es lo que les quería decir, el tema de estas 100 personas, si 100 personas están jugando, y de las 100 personas que juegan al casino, una persona, las 99 personas perdieron algo de dinero, pero la pasaron bien, perdieron dinero, alguno ganó, pero una persona salió arruinada, ¿qué pasa de ahí? ¿nunca más tenemos que ir al casino? ¿qué hacemos? Una persona totalmente arruinada, perdió todo, entonces, ¿cómo tenemos que leer eso? Nunca más vayas al casino, el casino te saca todo el dinero, el casino esto, el casino lo otro, hay gente que usa eso, hay gente que te engaña y evalúa las cosas, que esta persona, el 1%, que haya perdido todo, no quita que todavía en el casino exista la matemática, las estadísticas, la matemática, entonces, tenemos que analizar, pensemos gente, pensemos cosas, no estoy tratando de decir acá, che, vayan al casino, para nada, estoy tratando de que seamos gente fundamentalmente razonable, que trabajemos y que veamos que nos expandamos más, entonces, calculemos, veamos, todo, todo en la vida va a estar en relación de obtener esa ventaja extra, la ventaja extra está en conseguir, está en expandirnos, está en tener ese networking, está en fortalecer eso, les insisto, les pasamos acá, acuérdense, acuérdense del tema este del VIP, el VIP les va a poder intercambiar ideas, tener charlas exclusivas, casos prácticos, asesoramiento personalizado, pero no solo mío, entre todos, networking mundial, material especial, clases en vivo, oportunidad, la oportunidad de estar activa en una comunidad súper activa, súper, muy, muy, muy divertida, ¿cómo les puedo decir? Muy, muy divertida, y si no, pruébenlo, acuérdense, el negocio que les doy hoy nomás, y únicamente hoy, es, ustedes compran eso por 9 dólares, si alguno cree que no, que no fue bueno, yo les doy 10, o sea, ¿qué es? 10 les doy, les doy más de lo que, de lo que les costó, porque realmente, les digo, este, van a ver, van a ver, cuando estemos, cuando estamos trabajando con todo esto, cuando empecé a ver, la inversión, por todo lo que está acá, ya la han hecho, por eso les insisto, este, y lo veo, ¿no? Y le digo, durante, durante la, durante la semana, este fin de semana, estuve súper ocupado, pero quería ver el chat, ¿no? Quería ver, y hoy, y hoy quería ver por qué, y porque te llama la atención, es parte del crecimiento, cuando te desafían, cuando te ven, cuando, cuando escuchás, cuando lo ve a Pablo, cuando lo ve a Adrián, cuando lo ve a Raquel, a Lili, a Agustín, cuando ves estos tipos que están diciendo esto, Mauro, Ismael, están toda esta gente, y hay, hay personajes, este, muy serios, este, muy, muy serios, les recomiendo, está el link ahí, los distintos ejemplos, cada uno de los grupos, dio distintos ejemplos de gente, hay una persona, y me encanta, dice, yo siempre quiero tener la razón, qué bárbaro, yo, mira, estoy tan orgulloso, de tener gente, como la persona que compartió eso, no, gente sumamente honesta acá, para nada fue político, dijo la verdad, yo siempre quiero tener la razón, y tengo que trabajar, en ello, qué, qué cosa es más importante, en la vida, que reconocer algo que estamos haciendo mal, y ya saber que voy a empezar a cambiar, que voy a empezar a hacerla mejor, quizá, qué es más importante que eso, no, fantástico, te agradezco muchísimo, no voy a decir nombre, no, pero dice, es muy difícil, es muy difícil, no tener, escuchen esto, no tener intereses, en otras discusiones, maravilloso, maravilloso, todos dicen, no, no, bueno, ellos están discutiendo, y más, ve a todos, todos tus hijos, a todos, todos tus hijos discutir, y, y vos podés llegar a tener, bueno, este, justamente, él lo hizo la otra vez, lo hizo esto, entonces, tenés tu propia agenda, tus propios interés, todo lo tenemos, todo lo tenemos, darnos cuenta de eso, fantástico, Asunción del Paraguay, Mendoza, Chris Mendoza, qué bárbaro, este, ver, ¿no es cierto?, otra cosa, cómo, cómo ver las distintas partes, cómo comprender, cómo trabajar, en eso, estoy acá, todas las notas, cómo, cómo ver, los distintos, las distintas cosas, que yo tengo que hacer, para entender, justamente, por qué, esta persona, este, bueno, le digo, la mayoría de la gente, está de acuerdo, con el tema, concentrarse en lo que la gente hace, no en lo que la gente dice, pero, una de las personas del VIP, dijo, que es fantástico, por eso les insisto, el VIP, les hemos pasado, por, por, por texto, les hemos pasado el link, acuérdense, a todos los que están acá, hoy, si no te gusta, no te devuelvo los nueve, te devuelve el diez, acuérdense, el tema está en esto, dice, yo escucho, lo que me dicen, veo, analizo, lo que me dicen, para poder analizar, lo que hacen, me encantó, muy bueno, eso es, ver otras perspectivas, esos son los grandes beneficios, que nos damos cuenta, que estamos hablando, pero tenemos gente, en conjunto, tenemos como, este, mil años de experiencia, todos juntos, buscar los intereses, de la contraparte, dice, dice uno, dice, Pablo, lo pone, hace hincapié mucho, buscar los intereses, de la contraparte, otra hablaba de, ¿no es cierto?, de cómo, cómo trabajar, a largo plazo, cómo trabajar, en relaciones, a largo plazo, cómo, cómo discutir, cómo estos momentos, si, si yo en un momento de esto, yo, realmente juego mis cartas, pero, trato de que, ellos analicen, y soy un buen mediador, y soy una, una buena persona, que valora todo eso, ¿qué más poder estoy dándole, le estoy ayudando, cómo, otra persona dice, cómo, cómo el riesgo, es clave, cómo saber tomar riesgo, saber analizar riesgo, saber medir el riesgo, saber medir, las distintas culturas, diferencias culturales, que tenemos, saber medir, las dimensiones, que tenemos, saber medir, en dónde estoy, dentro del proceso, para poder obtener, y poder, poder evaluar, cuál es mi riesgo, cómo, cómo ustedes creen, que es, mi riesgo, si yo estoy, en la parte final, del proceso, ya invertí, cuánto tiempo, qué es lo que pasa, al negociador, cuando un negociador, va, a negociar, algo que le va a llevar, dos horas, y lleva, dos horas, negociando, qué es lo que le pasa, este invertir, qué quiere volver, quiere volver, y decir, no, ya está, lo logré, lo cerré, está acá, este es el arreglo, está acá, lo tengo todo escrito, está acá, o no, sí, ya está acá, está listo, lo marqué todo, y claro, es, la persona está invirtiendo, está invirtiendo, y todos, tenemos miedo, a la pérdida, a la pérdida de ese tiempo, a la pérdida de eso, a la pérdida de eso, entonces, hay que, hay que ponerse, hay que trabajar, hay que, hay que ser persistente, en eso.